La empresa PBS, Productive Business Solutions, invirtió un millón de dólares en su nuevo edificio tecnológico que inauguró a inicio de este mes. Y lo que esta empresa ofrece es un concepto que le permite a sus usuarios, a sus clientes, que interactúen con la tecnología que están interesados para que puedan comprobar su potencial y sus capacidades antes de adquirirlo. Nos acompaña su gerente general, Marco Almendare. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Carlos Fernando. Cuando la gente habla de los servicios de PBS, algunos lo asocian con la marca Xerox o incluso dicen, eso es donde fue la Xerox. ¿Cómo es la relación entre Xerox y PBS? Bueno, nosotros nacimos como empresa haciendo Xerox hace 45 años, el año del terremoto casualmente. Con el tiempo, hace aproximadamente 10 años, Xerox vendió los derechos de Xerox en Centroamérica, dentro de ellos Nicaragua, y así nos convertimos en PBS, que continuamos conservando a Xerox como uno de nuestros aliados de negocio, pero ahora representamos a muchas marcas de tecnología que nos permiten ser un integrador de soluciones en todo el campo de lo que es IT, y por supuesto continuamos con los servicios de impresión y copiado. La tradición antigua de esta clase de relaciones es que el cliente llegaba y había un operador, un experto que está manejando una máquina que le brindaba una solución o una, en algunos casos, una impresión rápida de calidad de documento. ¿Cómo funciona ahora? ¿Qué es lo que permite que esto sea más interactivo? Bueno, seguimos teniendo los centros de servicio, que la población que llega donde nosotros a solicitar servicios, pues se los resolvemos de cualquiera que sea su naturaleza, pero se ha ampliado la gama de servicios que damos, es decir, servicios de formato ancho, impresión bajo demanda, damos servicios en todo aquello que tiene que ver con campañas de publicidad, pero sobre todo, tal vez lo que más nos diferencia a nosotros de la impresión tradicional, es lo que llamamos la impresión personalizada, que nos permite a nosotros elaborar documentos diferentes para cada persona o para cada usuario. Ahora, además de esa línea de impresión de calidad, PBS también está ofreciendo servicios de telefonía, servicios de comunicación, servicios de teleconferencia. Hay muchas opciones que tiene un particular o que tiene una empresa para organizar sus propios servicios, digamos, de integración de las comunicaciones. ¿Cuál es el valor agregado de lo que ofrece PBS? Bueno, PBS lo que hace es ayudar a las empresas a hacer mejor en lo que hacen y la forma en que les ayudamos es poniendo la tecnología para su servicio. Hay muchísimas, por ejemplo, te pudiera decir algo muy sencillo. Nosotros implementamos una solución de telefonía en la cual mi teléfono celular se convierte en una extensión de la planta que tenemos en la oficina. No importa que yo esté, puedo estar en cualquier otra PBS y una llamada local que me hacen acá me la pueden pasar a mi extensión, estando en Nicaragua, estando en Guatemala, en Costa Rica o en otros lados. Tenemos soluciones para facilitar la comunicación y la colaboración entre las personas. Cuando decís soluciones, ¿son equipos que ustedes están ofertando? ¿Son servicios técnicos, software? Es una mezcla de varias cosas. Es una mezcla de gente, es una mezcla de software y de equipos. Hay equipos que es lo que permite hacer la comunicación, hay software que maneja las interfaces y hay gente nuestra, gente de PBS, que te da el soporte para que puedas hacer el uso de la tecnología. ¿Y la inversión que hicieron en el edificio, en qué se concentra? Varias cosas. El edificio, para nosotros, la primera necesidad era espacio para áreas de ventas y atención a clientes, pero integramos mucha tecnología en el edificio. Tenemos esta solución de telefonía que se llama Telefonía IP, que facilita la comunicación, reduce enormemente los gastos de telefonía tradicional o larga distancia. En cualquier lugar donde hay otro PBS o cualquier otra empresa que tenga esta tecnología, me permite comunicarme como llamadas locales, lo cual reduce la necesidad de llamadas internacionales. Tenemos solución de colaboración que es que permite juntar ambientes. Aquellas empresas que se reúnen y que tienen sede en diferentes lugares y que tienen que viajar para tener sus reuniones, nosotros tenemos una solución que le llamamos de telepresencia, que permite, a través de cámaras y videos, integrarte como que estás localmente, con muy buena definición. Puedes tener un instructor, en universidades la hemos vendido, tenés un instructor que puede estar dando una clase a diferentes alumnos y esto lo pueden estar siguiendo a través de un monitor, de una televisión. Y puede integrar el manejo de comunicaciones que vos estés haciendo en tu computadora, con la del profesor, con lo que aparece en el televisor. Entonces, igual, reduce costos, reduce tiempo, da muchas facilidades para reuniones, para integración y por eso se llama una solución de colaboración en este caso. ¿Los usuarios de PBS tienden a ser ahora más, digamos, grandes empresas o depende del tipo de perfil tecnológico que tiene el servicio, pequeñas empresas, particulares? Yo creo que la tecnología ha avanzado tanto que se ha convertido en una necesidad para todos y ya no es solo para las grandes empresas. Las grandes empresas probablemente son las pioneras porque tienen mayor capacidad de inversión. Pero ahora con este tema de la nube, por ejemplo, aún empresas pequeñas pueden tener acceso a tecnología que antes estaba solo disponible para las empresas grandes. Porque la nube ya te vende como servicio el acceso a software o a aplicaciones que antes vos no la podías tener porque tenías que tener grandes servidores, porque tenías que tener almacenamiento, porque tenías que tener un gran equipo de IT que te diera soporte. Ahora se te vende el servicio y aunque la empresa sea pequeña puede hacer uso del mismo pagando una cierta cantidad mensual. ¿Qué marcas representan ustedes además de Cero? Además de Cero nosotros tenemos Dell en todo lo que es servidores, almacenamiento, telecomunicaciones, Cisco en lo que es comunicaciones y soluciones de colaboración, TripLight para respaldo eléctrico y de energía, tenemos también Oracle que básicamente también tiene soluciones de almacenamiento y de servidores, pero sobre todo aplicaciones y software. Y después detrás de eso algunas otras que son accesorios para nosotros, que aunque sea Microsoft que es una empresa grande por supuesto, que nos permiten a nosotros integrar soluciones tecnológicas para dar respuesta a problemas específicos de las compañías. Centros de datos y almacenamiento que has estado mencionando, ¿esos son equipos que ustedes instalan o ustedes administran esos centros de datos desde su propio centro? Mira, la tecnología viene dando cambios. Antes, hace algunos años, las empresas se veían obligadas a cambiar cada cierto tiempo de infraestructura tecnológica. Ahora hay conceptos nuevos de hiperconversión y soluciones manejadas por software, de manera que vos la infraestructura que tenés puede ir creciendo modularmente sin hacer grandes cambios, porque como es definida por software o por este tema de hiperconversión, te permite ir creciendo sin tener que estar haciendo una inversión grande cada año, cada dos años o cada tres años dependiendo de tus necesidades. Entonces, vas adquiriendo nueva capacidad de almacenamiento, nueva capacidad de comunicaciones, mayores velocidades de procesamiento, pero ya no tenés que estar haciendo cambios físicos, sino que es a nivel de software. Entonces, esto facilita, lo vuelve muy fácil, se puede cambiar con mucha versatilidad, puedes dar un vuelco en los temas de seguridad, en los temas de usuarios, en los temas de facilitar comunicación de manera muy sencilla. Y ustedes ofrecen soluciones específicas en relación al tema de seguridad informática, seguridad de comunicaciones, es un tema ultrasensible, la gente dice, es seguro para mí hablar por teléfono, debo usar WhatsApp, debo usar mensajería de Telegram, debo usar mensajería de Wire, de otro tipo de sistema. Casualmente, la parte donde entra PBS es como la tecnología es muy amplia, y puede tener muy poca seguridad, mucha seguridad o ninguna. Entonces, nosotros lo que podemos es aconsejar a nuestro cliente, dependiendo de qué es lo que quiera hacer, cómo obtener la seguridad necesaria para evitar problemas posteriores. Te preguntaba al inicio la relación de ceros. La fotocopia sigue siendo un producto de consumo general, pero ustedes hacen impresiones, es decir, se puede hacer un libro en PBS, se puede producir X número de folletos, se pueden hacer otro tipo de impresiones. Eso es la parte que nosotros llamamos impresión bajo demanda. A diferencia de la tecnología tradicional de impresión, que digamos alguien escribió un libro y para que ese libro le saliera a un costo razonable, tenía que hacer 2.000 libros. Y entonces decías, cada libro me costó 50 pesos. Entonces nosotros, si querés 10, yo te puedo hacer 10, si querés 20, te hago 20, si querés 50, te hago 50. Claro, hay un balance. Hacer 2.000 libros es más barato que hacer los 10 míos, pero verdaderamente necesitas esos 2.000 libros, o necesitabas 100, e hiciste 2.000, y después los tenés almacenados ahí, o se vuelven obsoletos, dependiendo de qué tipo de material se trate. Entonces, el concepto de impresión bajo demanda, que ya lo introdujimos nosotros hace bastante rato, vino a revolucionar en gran medida los objetivos de impresión. Porque hay cosas que se necesitan masivamente, pero los libros de texto, por ejemplo, ya alumnos cuando vos llegas a una carrera y estás en cuarto o quinto año, ya son 10, 20, 30 alumnos. No podés estar pensando en traer materiales para un montón de gente. Pero la gente que, los consultores, las empresas, que necesitan una presentación y distribuirla al día siguiente para X número de personas, usualmente andan en carrera, andan buscando una solución de alguien que de alguna manera se supone que va a trabajar en la noche o alguna hora, pero que al día siguiente se la tiene que entregar antes de las 7 de la mañana. Ese es uno de los servicios que nosotros tenemos. A mí me puede dar algo hoy por la noche, que necesitas mañana a las 8 de la mañana, y yo a las 8 de la mañana te lo tengo listo, te lo envío a donde ustedes lo necesiten. Por ejemplo, están, decías, en diferentes puntos de Managua, además de este centro corporativo. ¿Cómo le llaman al edificio tecnológico? Sí, nosotros le seguimos llamando PBS Central. Tenemos ocho sucursales. Estamos en la Universidad Centroamericana, estamos en la Universidad Politécnica, en la U-Poli, estamos en Galería, estamos en Camino de Oriente, en la carretera Norte, tenemos una sucursal en León. En fin, estamos bien distribuidos y podemos dar servicio. Los equipos que ustedes han instalado recientemente, ¿estos son equipos de qué tipo de costo tienen? Hay de diferentes costos, va a depender de capacidades, va a depender de velocidades, y sobre todo de software. Lo que te decía antes, ahora mucho, el equipo en sí, tienen capacidad infinita, si vos lo querés decir de esa forma, pero verdaderamente el uso siempre está relacionado a un software. Entonces, este software con frecuencia está relacionado a cuántos usuarios van a haber, cuántas transacciones van a suceder, con qué velocidad se quiere el procesamiento de esas transacciones. Entonces, tiene que ver mucho, hay desde muy barato hasta muy caro, y como te decía antes, cuando introducimos el concepto de la nube, entonces ahí, a muchas empresas les resulta muy barato y muy favorable. ¿Qué flujo de personas tienen ustedes en la atención, tanto en la oficina central como en las otras? Es decir, ¿cuántas personas están requiriendo estos servicios diariamente? Yo te diría, la sucursal de galería, por ejemplo, es una de las que tiene mayor flujo de gente, por ahí pasan más de 3.000 personas al mes. En la central probablemente pasa una cantidad similar. En la Universidad Centroamericana, que es un mercado cautivo, damos servicio a los estudiantes. Entonces, ¿qué te diría yo? No tengo en este momento la cifra, pero yo te digo que fácilmente, en un mes deben de pasar 10.000 personas por los diferentes sucursales nuestras. Gracias Marco Almendare, gerente general de PBS. Gracias Carlos Fernández por la invitación. Un placer estar aquí en este gustado programa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.